Sí, señor, con gusto, cómo no. Sí, yo le llamo en un momento más. Claro, muy amable. Gracias. Aquí está su cheque, señor. Ya está autorizado para su cambio. Por fin, llevo más de una hora esperándolo. Señor, tenemos mucho trabajo. Mire, pase a la caja 8, ahí se lo cambia, señor. Gracias, ahí se lo cambia. Ay, tiene que esperar porque no funciona el sistema, ¿sí? Señorita, ¿aquí es la caja 8? Sí, espere su turno, por favor. Joven, no le puedo cambiar esto porque no sirve la computadora. ¿Me puede cambiar este cheque, por favor? No sirve el sistema, joven. Pero es que este cheque ya está autorizado por el gerente, señorita. Pero tengo que verificar si tiene fondos. Entonces, de nada sirve... Aquí tiene su chequera, señora, muy amable. Gracias. Dígame, señor. Que si de nada sirve su autorización. Claro que sí sirve, señor, pero si el cheque no tiene fondos, no se lo van a poder cambiar. Vaya usted a la caja 8, por favor. ¿Otra vez? Sí, ahí le dice, señor. Ahora sí, aquí tiene. Ya volvió a funcionar el sistema. Gracias. Señorita, ¿me dijo el gerente que ya funcionó el sistema? Lo siento, joven, no le puedo dar servicio. Otra vez se descompuso el sistema. No, 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 no. No, 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 no. Sí, señor. Además, siéntese, por favor, señor. Sí, gracias. Muy amable. Porque como usted atrapó a los pillos, el banco le quiere hacer a usted entrega de esta recompensa, señor. Para usted. ¿Un cheque? Sí, señor. Ahora mismo se lo autorizó. ¿Eh? Pasa usted a la caja 8 para que se lo cambien. si funciona el sistema.